Otra cosa, señor secretario, es terrible, terrible que no definan bien la equidad de género. Terrible. Hay mujeres con mucho respeto, empezando con mi madre, con mucho respeto, que no caminan, hacen una negociación para ser parte del cabildo, y como hay equidad de género, pues van, se logra la elección y luego traen problemas ahí. Las mujeres tienen mucho derecho, igual que los hombres, hay que caminarle. El PRI cometió muchos errores en esta elección que acaba de pasar. Dio unas candidaturas negociando según el partido que luego se iban a hacer cambios. Eso no se puede. A una presidenta municipal que gana, ya ganó. ¿Quién les dijo que eso se puede? Es constitucionalmente hablando, la presidenta municipal nos guste o no. El tema está, señor secretario, en la negociación. Antes. Porque luego tenemos problemas. Yo soy enemigo de que se quite una mujer que sea presidente municipal para que no nos confundamos. ¿Qué pasa? En varios municipios, la presidenta municipal deja la planilla del PRI y se va con la planilla de oposición. Y allá arriba, hoy que tenemos una secretaría de mujer, pues se arropan a las mujeres. A ver, el hecho de que sean mujeres no quiere decir que tengan siempre la razón. El hecho de que sean mujeres tiene el mismo derecho que los varones. Y ustedes, si la secretaría de mujeres en Oaxaca no conoce el tema, pues va a actuar de manera diferente. Para eso son los consejos políticos, el comité directivo municipal. Para eso son, para que nosotros tengamos la información de...